Fue en el 2013 por ahí Yo no sé, creo que el juego tiene algo Pero creo que lo entiendo de las personas suscritas Porque en este momento somos 47% Así que si estar Pero ahora si ustedes me mandan un jueguito así Yo probablemente ya sepa Que va a pasar algo malo O como pueden ver Ha cambiado bastante, o sea lo hiciera La tecnología es demasiado avanzada para este Ahí está, ahí está Pedrito comiendo su comidita Y lo mataron Timmy fue asesinado violentamente O sea, este personaje hizo Si me acuerdo, si me acuerdo Era como que Pedrito, Pedrito es adorable Pedrito es que voy a pretender que no sé lo que va a pasar Porque hay muchas personas que desde que jugué ese juego en ese tiempo El personaje aparece en videos de AhoraSoyGerman Si Su personaje es odiado por toda la comunidad de YouTube Como más entretenido el hecho de hacer voces Y hacer como que Y cosas así Así que si, yo digo Que por acá tenemos uno que se llama Salva Timmy ¿Se acuerdan? Comentarios que creen Este juego si fuese lanzado en este momento En este preciso segundo Con la tecnología avanzada Hemos cambiado Todas esas personas que aún no le han dado click al botoncito de ahí abajo Les voy a dejar ahí el botoncito que dice suscribirse Solo tienes que bajar Lo popular de Happy Girls que tengo tiene como dos De repente Metí a Pedrito en una lata Y mate a Pedrito Y me sale una lata de comidos Yo sinceramente creo que Que no Creo que lo popular que hizo ese juego Los dos son buenos Estamos en casi 26 millones Así que claro Con la misma dinámica Con el mismo todo Serían igual Ya había pasado de moda 24 mil ochocientas Digo 483 veces O sea Casi un millón de personas A mi canal No les voy a spoilear lo que va a pasar Vamos a jugar un jueguito Que se llama Game Desactualizada Así que si van a A quien hizo ahora Como todos los avances que han pasado Con todos los juegos nuevos que han salido Otro A ver que más tenemos Porque no es tan entre... Bien adorito Los coches Están como bien bonitos Ok ahora que están listos La ropa vamos a... Es popular Es porque algo Algo malo va a pasar Así que Al menos toda la vida Vamos a andar en bicicleta Entonces en estos momentos Tenía... Me acuerdo que los gráficos eran bastante base Bicicleta Pero aún no quiero desbloquear la bicicleta Porque quiero desbloquear El control remoto que está ahí Que creo que es para jugar Lo último O sea Tú tienes que pensar en una persona conocida Empezar a responder las preguntas Juegos Si fuesen lanzados ahora Con los mismos gráficos Este canal O sea Hay muchas personas Muchísimas personas O sea Nunca jugué este juego Sin grabarlo para YouTube Uno piensa en un personaje Un par de preguntas Después te lo adivina O sea Piensen en la cantidad de YouTubers Que hay Vídeo relacionado a las mascotas Yep ¡Yeeeeee! ¿Vimento? Ahí va Ahí va Vamos a andar en bicicleta Que yo sepa ¿Es mexicano? No Ok Déjenme ver si me acuerdo Cómo jugar a esta cosa ¡Uff! ¡Ah! No sé No sé No sé si soy amado No sé si soy odiado Así que no Seguimos Vemos que se empieza a enojar a ellas Como que si está Concentrando más No le están saliendo las respuestas Así que me han adivinado Que soy yo en el personaje Que andan buscando No es malo No es malo Aún aquí el editor lo tiene ahí Pero ¡2014! Todos, todos, todos los niveles que fueron creados sobre mí Fueron de 2014 a 2015 Por el 2011 ¡Eeeh! Interesante Ahora vamos a jugar a alguno normal No vamos a jugar a uno de juego De nacionalidad Su personaje ha sido jugado 920 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya, señor no Hay que seguir jugando al parecer con Pedrito Ya desbloqueamos la bicicleta ¡Uuu! Me acuerdo que podía elegir personajes Ok, podíamos elegir acá al señorcito con la bicicleta Y como 5 millones de suscriptores Y ahora está tan bonito Pero no tan hd Y ahora está como que El 2014 Y no pasamos Ahora vamos a ver cuántos juegos Y fue bueno en este juego Creo que todo el El poder que me more A ver, no, en serio No, no puedo No puedo defraudar al Germán De eso, Jacinto No, no Eh, Pedrito le voy a poner Ahí está Pedrito Hace 13 millones de visitas Más o menos O sea, es bastante Yo no me acuerdo de nada del juego sin ser Pero Pedrito De hecho, no sé como demonios le doy comida Lo que tenemos que hacer Es salir a andar en bicicleta con Pedrito Uh-huh Tenemos que salir a andar en bicicleta Al del scooter A la señora en, 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 en ¿Qué cosa ahí? Ok Después de mucho Tenga en buen estado físico, ¿eh? Ahí está Uno Resultados Juego Es el hecho de que todos Éramos mucho más inocentes en ese tiempo Éramos como que Alimentado Ya, vean ustedes en los comentarios Dejen su opinión también Vamos a empezar por un clave Vídeos de Outlast Porque yo hice un montón de videos de Outlast ¿A qué te refieres con sale en un video de Outlast? Le voy a poner Your pet Vamos a entrenar nuestra mascota Vamos a poner un nombre a mi mascota Le voy a poner ¿Cómo se llamaba la primera vez que le puse? Por ciento Pero vamos en el 47% de personas suscritas Así que Es un youtuber famoso Bah, bah, bah Famoso Pero sí Soy youtuber Así que Sí Su personaje Ahí nació Pedrito Que lindo, Pedrito Su personaje escribe principalmente en inglés Noo Su personaje vive en Corea del Sur Ok, este tipo tiene un que sello ahí Y el siguiente juego para todos Juegos del pasado serían si fuesen lanzados ahora En Germán vamos a jugar alguno que sea como popular En estos tiempos A ver como, como sería A ver 11, 12 o 2013 más o menos Juegos que en su momento fueron muy populares Que todo el mundo estaba Vamos a criarla por siempre Y vamos a jugar con Pedrito por los siglos de los siglos Pedrito va a morir de viejito Si te suscribes ahora Este es el momento Ahora, ve abajo Suscríbete Ya Y nada, te mando Ok, probablemente para las personas que son nuevas en este canal Hay, hay como Ok, vamos Vamos lento Pero seguro Vamos lento, pero Y me rindo Hacerlo entretenido con las voces Por verdad, pero seguro Ok, tengo una duda Antes cuando yo jugaba a este juego ¿Pasaba los niveles? O sea, tan popular como en Zoom Por ejemplo Sin embargo, igual me adivino a mi Así que no Tiene algo Yo digo que sería comida Para seguir produciendo comida O sea Ok, me rindo Tiene que haber un nivel Que vaya a pasar A ver Aaaa Ataque humano Uy Ok Vamos Germán Vamos Germán 2008 Vamos con la palabra Pedrito afuera Y cuando recargas el juego Ya Pedrito está en modo zombie O sea, cuando lo quieres Y me reventaron la cabeza Me acuerdo que en este juego Yo nunca fui bueno O sea, creo que nadie Se han creado hoy Ok No muchos juegos se han creado hoy Obviamente el juego Ya no es tan popular como era antes A mi me acuerdo Pero de todas formas Pegaría Sería popular A eso me refiero Lo que dices tú Dime en los comentarios Ok, entonces Pedrito Tiene que hacer las siguientes actividades Para pasar el juego Tiene que ponerse ropa En el canal Y no saben más Donde Pedrito va a salir a pasear Hacia el horizonte Y va a ser feliz Por el Germán de 2014 Vamos por el Germán de 2014 Vamos lento Y a pesar de tener gráficos Bastante simples Ser bastante simple Entre comillas A ver A no me acuerdo En lo más mínimo Un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Ve abajo Suscríbete Ya Listo Vale Ahora que está suficientemente limpio Vamos a jugar también Con Pedrito Y va la cosa Había que Había que ponerle mucha habilidad Para pasar los niveles O adivinar Quien eres tú O una persona Con nuestra mascota Y darle de comida Y aquí Nature Te va a adivinar exactamente En quien estás pensando Vamos a ver Si tú vas a jugar un jueguito Nada más lo va a pasar Mi misión acá Es evadir a todas las personas Igual de popular Quizás no tan tan Pero hay millones de personas Nuevas en este canal Que probablemente No han visto ese video Y quedaron A ver No me acuerdo Pero yo cuando lo jugué En mi canal Incluso ya lo había jugado tarde O sea Cuando yo lo jugué Ok A ver Este es con el Swift No me acuerdo Que se La ropita Pedrito Vamos a ponerle Un gorrito Bien bonito Le vamos a poner Un océano En ese tiempo Teníamos que Tiempo Pero bueno Déjame en los comentarios A ver que crees Dime si Happy Wheels Juego No puedo dejar de jugarlo Pero como ya ha pasado Un tiempo De popular Ahora Que cuando salió Yo creo que sinceramente O sea O sea Es un juego Que Señor Jesús La décima octava es la ansiedad Juego en este canal WTF Un montón de personas Vieron el video Creo que el video No me acuerdo Como se reiniciaba Tampoco Con la R Control R Ok Lo entretenido de este juego Era pasárselo bien Haciendo voces Y cosas así Pero yo nunca jugué Este juego Por mi cuenta O sea El juego Me acuerdo De la base Y de todo Pero no me acuerdo Ni como jugarlo Ni que gráfico Pero creo que Oop Ok Eh Que onda Bienvenidos Que son nuevas En este canal Desde que subimos Ese video Hacer ejercicio Jugar videojuegos Y pasear En el de Exitosos Eso ustedes Me lo dejan en los comentarios Si yo ahí Ah Yo voy a dar mi opinión También Que no estoy pasando Ningún nivel ahora Según yo No Todavía Su personaje Hizo un video Su personaje sale En el video De Outlast ¿A qué te refieres Con que sale En un video Detenido el juego? Es como el que no sé Porque no entiendo La pregunta O sea Ningún yo Por ahí Por el 2012 Cuando yo jugué Este juego Por primera vez Duchando a Pedrito Pedrito no se quiere No se quiere salir De un rincón Así que Ahí está Ahí está Pedrito Está bañando bien bonito Jugar de nuevo Vamos a ponerle aquí Pedrito 2 Pedrito 2 Pedrito 1 Fue ese momento Y ya pasó Vamos a sacar un nivel De Happy Wheels Debería Después de todos estos años De jugar un montón de juegos Debería ser mejor Yo no me confiaría mucho Y no sería tan viral Como se dice Todos hemos madurado Hemos crecido Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a jugarlos ahora Y ver Como sería jugar Los personas Que me quieren reventar Ah, eh Ahí No era tan complicado Me acuerdo que era un solo Ahí está la cosa Ahí está la cosa Vale Para saber si me intenta Adivinar a mí Su personaje Es una chica No Su personaje está relacionado Complicado Que era este juego Pensé que era más facilito Básico era No es posible Que ese juego Sea tan popular Si en 2 Que bonita Bicicleta Esas son todas las cosas Que Pedrito tiene que hacer Para que nosotros Terminemos el juego correctamente Y ganemos Como pueden ver Ya la barrita de comida Subió Así que tenemos que seguir dando Creo que pasó el nivel No Ah No pasé Una copa Entonces vamos a ponerla Ahí Vamos a poner O sea voy a hablar De un montón de juegos Que son increíblemente Populares en su tiempo O sea En el 2011 ¡Ande Timmy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Big Ronnie She went voy Big Ronnie She went No Johnny Si Su personaje Es puertorriqueño No No soy puertorriqueño ¿Qué está pensando que soy? No vivo en Corea del Sur Su personaje Es car Apretar a suscribirte Y ya O sea Lleguemos al Al 50% Nuestra meta eventualmente Llegar al 60% Vamos Pedrito Vamos Pedrito Pedrito Ahora vamos Por la ducha Ah Es que mañana Bueno Pero ese fue Happy Wheels A ver Díganmelo Ya No es suficiente Para Pedrito Vamos a seguir duchándolo A seguirle Para que se vaya comiendo Y se ponga bien fuerte Ahí está Pedrito Ya está casi lleno Ya está casi Como una versión HD Ahora se ve bastante cool O sea Akinator antes era así O sea dibujado así Como bien Están suscritas Ajá Eso quería decir De ahí bien alimentado Bien Bien pachonchito ahí Bueno ahora que ya Pedrito está bien entre ustedes Y actualizan la foto Eh no me enojo Vamos a verle acá Que está en lo cierto Que bonito Que bonito Díganme en los comentarios Que piensan Los que están ahí En los tiempos antiguos Se llama Akinator Ajá Ajá Como para mí A ver Podría poner Juega Germán acá Y ver si habían creado juegos Para mí Este nivel llamado Juega Germán Fue Obviamente darle comida A nuestro animalito Le vamos a dar ahí Lleguemos al 50 Para el próximo video Ahí Ah Así que suscríbete ahora Para llegar a la meta Pero bueno Bienvenidos Porque es importante Que Pedrito Se mandirito Se vistió Es momento de salir A andar en bicicleta Obviamente Es el momento cool O sea este juego Con todo ahí Su adivinanza Y todo eso Tendría la chance De ser igual de famoso ¡BOOM! Full HD Bitch A ver Para los que no sepan Para los que no Son nuevos Igual de popular Ahora Que en esos tiempos Juegarlo por Por qué tan buenos Eran los juegos Qué tan famosos Eran los juegos Y qué día fueron creados Al menos Cómo funciona este juego Este es un personaje Que uno le tiene que Responder un par de preguntas Y tiene que Jugar A ver Creo que se juega Con el teclado ¿Cierto? Sí O sea Con el teclado Justo al lado de nuestra tumba Ya Creo que ya jugamos Este juego Fue muy 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 popular Creo Vale o sea Ahí vamos Este juego no sería Tan tan popular En estos tiempos Pero es Y esto me pasó Sin saber O sea Yo estaba ahí alimentando A Pedrito Y llegar al 50% Jugado casi 400 mil veces Y fue creado En el 2% Algo tiene O sea Algo es entretenido El hecho de que Ahí va Ahí va Siempre ha sido Malo para este juego Pero Todavía Kinector me conoce Si todavía me recuerda Vamos a ponerla acá a jugar A ver Vamos a quitar así Para que se vea así Como que va a trabajar Ahí Bien bonito Y le vamos a poner Lentes Un personaje nuevo O sea No No El siguiente Argentina No Su personaje es colombiano No Tampoco Su personaje tiene tatuajes No Y ya Mis videos acá en Juega Germán Solo el 47% Entre comillas Yo lo jugué en mi canal Y a ustedes les encantó ¡Ojitos! ¡Ojitos! Para los que no saben Lo vamos a jugar Un pollito Para lanzarlo en una lata Y va a morir Lente es Ken Your Pet ¡Ojitos! Me acuerdo que había que buscar niveles Acá tenemos un montón de niveles Que había que buscar Usar cosas Ahí va Era ahí Y ¡Oh! No No saben lo que Ente Ok Ok vamos a probar No me acuerdo Como la Así que vamos a verlo ahora ¡Ojitos! ¡Ojitos! La música Jugando y todos decíamos Oh por Dios Que ha hecho esto Por primera vez Ustedes me tienen que decir En los comentarios Si esto Lo recuerdo Lo recuerdo Ok Si esa música no te trae recuerdos Nada te va a traer recuerdos Con el mundo de la música ¿Qué opinas de Ken Your Pet? O sea si eres nuevo Este juego venía De que uno podía hacer Un montón de voces Y podía ahí Empezar como a crear historias Será mucha flojera ahí A ver Este tipo Este tipo me encanta Este tipo me encanta A ver que tenemos que hacer A ver Para que termine de hacer ejercicio Y termine en un buen día Vamos a darle un poquito más de comida A Pedrito Para que Pedrito Jumamos con Pedrito bastante Hay que seguir jugando con Pedrito Hay que luchar a Pedrito ahora Ok Creo que no podía buscar Claro Me podía buscar Si habían hecho Comiendo este Pero este también No es malo No es malo Y suscríbete ahora mismo Para que se han suscrito Nueva muchas nuevas personas Así que para todos los nuevos En el que está como que Metiéndose un poquito más En el inconsciente Su personaje Tiene algo ¿Creen que Happy Will Sería igual de exitoso? Me acordaba de lo complicado Ahí va Ahí va Ahí va No llegó Oh Tanto a todas las personas Que están viendo este video Pero en este momento 53% de las personas No es así de inocente O sea Si el juego es así de bonito Y tiernucho Ups Vamos ahí va Ahí va Ahí va Tengo que matar a este tipo Antes que llegue Pedrito porque se pone un poquito Un poquito ahí como que No sé cuántas veces Habrá que bañar a Pedrito Al parecer con una sola ducha ¿Dónde está Timmy? Ah tengo que lanzarla ahí Van a matar a Timmy Al no sabían lo que le iba a pasar a Pedrito Pero imagínense En el 2000 Está un nuevo video Hoy vamos a hablar un poquito del pasado Vamos a ver como Con mucho talento ahí Lento pero seguro Nadie me puede tocar Nadie me puede tocar Con ahí como Ha Que buen juego ¿Qué opinan ustedes? O sea ¿Creen que este juego Este King Your Pet Sería Akinator Y King Your Pet Serían igual de populares Si se lanzaran ahora O en su momento Alimentar a tus ojitos Así bien adorables Miren el rojito Vamos a poner Una corbatita Muchos años No han agregado Ni un solo Clásico de clásicos Happy Wheels O sea ¿Cuánto tiempo No pasamos jugando este juego? Le han dado clic Al botón suscribirse ¿Qué está pasando? O sea Así que para todo Si quieres ver más videos Te voy a dejar dos videos Para acá Clique a este O clique a este otro Cualquiera de los dos Ok Todavía me conoce Tiene una foto de mi Bastante Yo No lo sé Su personaje actúa En una película No está justo acá O sea Uno tiene que jugar el juego Una y otra Tuber sale En el videojuego Outlast Tengo un nuevo video Tengo información para ti Tengo noticias para ti ¿Sabías tú que del 100% De las personas que Flap 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 Pip pip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!